Wanda, dime qué ves. Unos pocos oficiales. Una pequeña estación. Calle tranquila. Es un blanco ideal. Hay un cajero en la esquina sur. ¿Qué significa? Cámaras. Ambas calles son de un sentido. Entonces las vías de escape se reducen. No le preocupa que lo vean. No tiene miedo de crear conmoción al escapar. ¿Ves esa camioneta a la mitad de la calle? Sí, la roja. Es linda. También esa prueba de balas, lo que implica seguridad privada, lo que implica más armas, lo que implica más líos para alguien más, tal vez nosotros. Sí recuerdan que muevo cosas con mi mente, ¿verdad? Mirar sobre tu hombro tiene que volverse un instinto. ¿Alguien te ha dicho que eres un tanto paranoica? Nunca de frente. ¿Por qué? ¿Oíste algo? Ojos en el blanco. Es la mejor pista de Romero en seis meses. No quiero dejarlo ir. Si ve que llegamos, no habrá de qué preocuparse. Creo que él nos odia. Sam, ¿ves el camión de basura? Análizalo. Dame rayos X. El camión está cargado a su máxima capacidad. Conductor armado. Un inmenso ariete. Vayan. ¿Qué? No atacará a la policía. Un inmenso ariete. No atacar a la policía. ¡Vamos! Armadura completa. Tienen AR-15. Cuento siete enemigos. Yo cuento cinco. ¿Sam? Cuatro. Trumlow está en el tercer piso. Cuenta, como en la práctica. ¿Qué hacemos con el gas? Sácalo. ¡Empaquenlo! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.